3B DataCon. Somos una respuesta a la gran necesidad de empresarios de contar con una asesoría especializada en tributación, contabilidad y finanzas, de acuerdo a la envergadura de su empresa. Contamos con más de 10 profesionales que brindan servicios de asesoría de comercio exterior, drawback, devolución de IGB saldo a favor de exportador, pero excepciones, retenciones. Además, prestamos servicios de selección de personal, outsourcing y headhunting, diseñados para ofrecer respuestas satisfactorias frente a los continuos cambios de un mercado global, donde las empresas buscan un rápido posicionamiento y crecimiento de sus negocios. 3B DataCon.